La ciudad de Tumbes es el décimo tercer gabinete binacional entre Ecuador y Perú. Quienes lideraron este encuentro fueron el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el mandatario peruano Martín Vizcarra. Yo creo que este gabinete binacional va a marcar un punto de inflexión, un cambio donde vamos a pasar de la voluntad a los hechos. Si bien durante este encuentro se pudo conocer que los mandatarios lograron hablar de temas relacionados con el transporte, seguridad y democracia, donde mayor énfasis se puso fue en la protección ambiental. En este sentido indicaron se cooperará para proteger la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes. Sin duda el tema de Tumbes ha causado bastante preocupación, así como la tienen ustedes, así como lo tienen los queridos tumbesinos. Sobre esto el presidente Lenín Moreno se comprometió para que los ministros encuentren la ruta que ayude a solucionar el problema del agua en esta zona. Hemos dispuesto, hemos ordenado a los señores ministros que inmediatamente nos encuentren la ruta, la ruta que ayuda a encaminar la solución del problema del agua que afecta nocivamente a los hermanos peruanos de Tumbes. Y ese lujo definitivamente no nos podemos dar. Antes de culminar el evento el gobernante del Perú recordó que esta problemática se encuentra presente desde hace cuatro décadas, por lo que pidió durante el gabinete presidencial se adopten medidas concretas en beneficio de la población, informó Javier Rosero.